Oh, Mardi Gras, oh, Mardi Gras, la diversión empieza... ¡Barr! ¿Dónde están mis discos? ¡Ay, Deco! Hay 12 cajas más y todos se oyen igual. Yo sé que sí, pero la fiesta de Mardi Gras de los Simpsons ha sido una tradición desde dos días antes de que nacieras y nunca escatimamos gastos. ¿Qué hay de mi fiesta de cumpleaños? Esta cuenta para eso. Díganme cómo va el carro alegórico. Bien, pero hubieras elegido un tema más fácil que los monos dinosaurios Superjet. ¿Qué significa eso? Homero, cada año esta fiesta es más grande. Temo que se está saliendo de control. Oye, Homero, tengo unos parientes lejanos que jamás veo excepto para la fiesta. ¿Puedo invitarlos? No hay problema. Si te interesa, actúan como si detestaran al país. Pero lo que detestan son los ciudadanos. ¡Marcha, ánimo! ¡Hasta el abuelo también se divierte! ¡Oficialmente declaro inaugurada esta fiesta privada en el patio de alguien! Es mi esposa. Todos fijan que es un seminario de comercio en Zúrich. No puedo hablar ahora, linda. Son las cuatro de la mañana aquí en Zúrich. Oh, yo, cierto. Vinimos juntos. ¡Saludos! ¡Coman mi comida! ¡Beban mi bebida! ¡Pongan su cono en la cabeza de mi hija! ¡Se los ordeno! ¡Majestad! ¿Recordaste invitar a Ned Flanders? Como le dijo el gusano al plato de espagueti, yo... Bien, lo invitaré. Pero tiene que usar el disfraz que yo elija. Oye, Flanders, ¿qué crees? Tenemos una fiesta. Sí, ya lo noté. En fin, si no estás haciendo nada, y creo que no es el caso, eres bienvenido a participar. ¿O no? Bueno, Homero, tal vez necesite descansar de la jardinería. Sí que te gustó, ¿eh? ¿Qué eres tú? ¿Un perro que habla? Ah, sí. Tres, dos, uno... ¡Es miércoles de ceniza, mirijillos! ¡Hagan la fiesta a un lado y confiesen sus pecados! Homero, siempre me pregunto cómo puedes pagar esta fiesta año tras año. Porque tengo algo mágico llamado segunda hipoteca. Pido prestado todo el dinero que quiero y la casa tiene que pagar. ¡Tonta! Ah, no estoy seguro de que funcione de esa forma. ¿Viste?